¡Hola a todos familia! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un vídeo más en este canal. En esta ocasión continuaremos con la historia de Tamer Lanes. Y es que, luego de que la aerolínea diera inicio a sus primeros vuelos, abrió un incremento en la demanda de vuelos. Y debido a esto, en el año 1970 aproximadamente, la aerolínea adquiriría cuatro aeronaves Lockheed L-188 Electra, provenientes de la aerolínea ecuatoriana de aviación, cuyas matrículas fueron Hotel Charlie Alfa Sulu Juliet con matrícula militar FAE 2004 Hotel Charlie Alfa Sulu Lima con matrícula militar FAE 1050 Hotel Charlie Alfa Sulu Tango con matrícula militar FAE 1040 Y el Hotel Charlie Alfa Sulu Juliet con matrícula militar FAE 1052 El Lockheed L-188 Electra es una aeronave desarrollada por la compañía Lockheed entre el año 1957 y el año 1961 aproximadamente. Creada para suplir la necesidad de realizar vuelos de corto y mediano alcance. Esta aeronave es un turbohélice tetramotor de ala baja, diedro positivo de forma trapezoidal, ángulo de flecha alar negativa y tren de aterrizaje retráctil. De igual manera, adquirirían dos aeronaves Hawker Sidley HS748A Pro de matrículas correspondientes Hotel Charlie Alfa Uniform Delta con matrícula militar FAE 682 Hotel Charlie Alfa Uniform Eco con matrícula militar FAE 683 En cambio, esta última aeronave es un bimotor turbohélice de ala baja, diedro positivo con forma trapezoidal y un ángulo de flecha alar neutro con tren retráctil. Esta aeronave fue desarrollada por el fabricante británico Apro a finales de los 50's y era capaz de operar en pistas cortas y aeródromos de difícil acceso. Estas adquisiciones le permitirían a la aerolínea suplir la creciente demanda en el transporte de pasajeros, lo que le permitió crecer económicamente además de mejorar sus operaciones. Y fue por esto que TAME capacitaría a sus empleados y tripulaciones con el objetivo de mejorar la atención al cliente. Debido a esto, a mediados y fines de la década de los 70's, la aerolínea no solo había mejorado operacionalmente, sino que también había incrementado la frecuencia de sus vuelos. Además de ser una de las aerolíneas más representativas del Ecuador, con lo cual comenzaría a competir de forma más directa con aerolíneas de gran talla como lo eran de la aerolínea ecuatoriana de aviación, servicios aéreos nacionales, san, aerogal, ícaro, entre otras. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado del video, si es así, háganmelo saber en los comentarios, denle a like y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos subidos en este canal. Y sin más, me despido, esto es AVEXIM y nos vemos en el próximo video. AVEXIM